Pues ya estamos aquí, arrancamos también en esta noche de lunes en la que bueno no solamente esperamos una nueva semana sino que también damos la bienvenida al mes de marzo y lo hacemos en este lunes en el que ya sabéis como todas las semanas que tenemos un poquito menos de tiempo en un programa más corto pero en el que vamos a aprovechar para adelantaros también muchos de los temas y de los contenidos que traemos para toda esta semana que son muchísimos. Entre otras cosas vamos por ejemplo pues hablaros de lo que ha ocurrido este fin de semana en algunos municipios como la fiesta de los quintos que tuvo lugar en Tardelcuende o la Barrosa de Abejar pero hoy vamos a comenzar hablando de esa exposición Génesis que está instalada en Mariano Granados y que vais a poder visitar también a lo largo de todo este mes de marzo. Vamos a hablar de cómo es convivir en pueblos en municipios rurales de nuestra provincia con familiares o con gente cercana que tiene una discapacidad y también en el programa de hoy vamos a hablaros de la agenda cultural y bueno pues de todo lo que nos ofrecen en el Palacio de la Audiencia a lo largo de todo este mes de marzo. Bueno pues de todo esto y muchas cosas más os contamos aquí en este programa de lunes que tenemos por delante así que nada vamos a comenzar que tenemos poco tiempo bienvenidos. Pues comenzando semana, arrancando mes y además de todo esto que os he dicho también hablamos de gastronomía porque esta noche nos vamos a acercar hasta el Hostal Doña Juana para hablaros de sus jornadas de degustación del bacalao que la verdad es que se lo han currado muchísimo. Han preparado un menú que hace referencia a diferentes películas y que nos ofrece todo un viaje y una historia que contar a través de la elaboración de este producto que es el bacalao. Así que bueno como veis son muchos los temas que os ofrecemos no solamente para hoy sino para a lo largo de todos estos programas que tenemos por delante a lo largo de esta semana. Así que si queréis lo que hacemos como siempre es comenzar por el principio y os mostramos todo lo que os hemos preparado para esta noche en nuestro sumario. Bienvenidos una semana más a 8 Magazine Soria. Hoy no solo arrancamos la semana sino que también damos la bienvenida al mes de marzo y lo vamos a hacer visitando la exposición Génesis ubicada en Mariano Granados donde pueden contemplarse impresionantes fotografías de la naturaleza en su estado más puro. En esta ocasión presentamos Génesis es una exposición del fotógrafo brasileño Sebastián Salgado que en esta ocasión se ha centrado en el mundo natural y nos hace plantearnos algunos interrogantes. Si este modo de vida actual que llevamos realmente es compatible con los recursos naturales del planeta. Podemos ver una muestra con una selección de 32 fotografías en blanco y negro en la que se muestran unos paisajes maravillosos. Y también conoceremos las vigesimoctavas jornadas de la degustación del bacalao organizadas por el Hostal Doña Juana y que se alargarán hasta Semana Santa todos los fines de semana. Una ocasión única para disfrutar de la elaboración de este producto y que con el paso del tiempo se ha convertido en un evento gastronómico que cuenta una historia a través de su menú. Comenzamos de revés como un postre salado donde el bacalao está acompañado de moscatel que estimula la alegría, la melisa que calma el miedo, la pimienta rosa que nos potencia ese grado de ira que todos tenemos. Gastronomía, arte y naturaleza para comenzar la semana. Quédate con nosotros en La 8. Bueno, pues ¿qué os parece? Tiene buena pinta todo lo que os ofrecemos en nuestro propio menú que os hacemos aquí en esta noche de lunes en 8 Magazine Soria. Pero esto es solamente el principio, como os digo, de muchísimos más temas que tenemos ya preparados para todos estos días. Pero bueno, que hoy tenemos muy poquito tiempo, así que arrancamos, os lo decíamos, gastronomía, naturaleza y bueno, cultura y fotografía. Y ahí nos vamos, nos vamos hasta Mariano Granados porque seguro que sois muchos los que habéis pasado por ahí y a lo mejor no habéis podido destinar unos minutos a introduciros detenidamente a ver todas esas fotografías que nos han instalado allí en esta exposición de Sebastián Osalgado, que bueno, pues son más de 32 viajes y bueno, pues muchos años de trabajo para poder llevar a cabo una exposición que nos habla de toda aquella naturaleza que bueno, pues que si seguimos así podríamos perder. La verdad es que es súper interesante y nosotros os recomendamos que deis un paseíto por allí, que le destinéis unos minutitos. Y bueno, para aquellos que el frío se haya echado para atrás, nosotros os lo llevamos hasta casa. Génesis es el nombre del proyecto del fotógrafo brasileño Sebastián Osalgado. Se trata de una selección de 38 fotografías realizadas por el autor durante un periplo de años por todo el mundo. Salgado, uno de los fotógrafos más aclamados de todo el planeta, ha querido plasmar los rincones más bellos, así como poblaciones que aún mantienen modos de vida ancestrales. Sebastián Osalgado es uno de los pocos fotógrafos que ha trascendido su nombre, ha ido más trascendido del ámbito fotográfico y nos realiza proyectos a los que dedica una media de 8 o 10 años y proyectos profundos como es este que tenemos aquí detrás de nosotros, que son 38 fotografías dedicadas a los parajes más bellos de la tierra. Sebastián Osalgado y Lely Abanix Salgado, su esposa, comisaria de la exposición, en 2004 se plantearon fotografiar aquellos parajes que el hombre no había alterado, la modernidad no había invadido todavía. Son estos parajes el 46% de la superficie de la tierra, que es un porcentaje muy alto. Y con esta exposición los autores lo que les gustaría, lo que desean, lo que han buscado, es que tomemos conciencia de que estos lugares, esa superficie, el 46% de la tierra, hay que preservarla, hay que mantenerla tal como él la ha podido fotografiar. Tenemos que transmitir a las generaciones venideras esa preocupación por este entorno natural que nos queda y que es lo que da vida a nuestro planeta. Sebastián Osalgado ha dividido la tierra en cinco zonas geográficas, que es donde detectaron estos lugares intactos, no alterados. Por un lado están las tierras del norte, todo lo que es Alaska, Siberia, la península de Kanchasca, el norte de Canadá y el norte de Estados Unidos, en torno al casco polar. En el lado contrario, los confines del sur, es decir, la Antártida, península Valdés, tierra de fuego. Por otro lado tenemos el continente africano como tercera zona geográfica, los santuarios que están compuestos por las Islas Galápagos, Madagascar, Papúa, Nueva Guinea y Papúa, Sumatra y Papúa Occidental. Y por último tenemos la Amazonia y los Pantanales, es decir, el corazón de América del Sur. Son zonas geográficas donde, como decía, ha podido captar estas bellísimas imágenes, ha vivido con tribus, ha viajado en todo tipo de transportes, helicópteros, barcos, andando, ha recorrido etapas de 800 kilómetros, andando por las montañas del norte de Etiopía y ha fotografiado desiertos, ha fotografiado océanos, ha fotografiado bosques y animales en peligro de extinción. El objetivo último es concienciar sobre la situación que vive la humanidad, con la naturaleza en serio peligro prácticamente por la acción del hombre. Una gran preocupación para el autor y para su esposa lo que está ocurriendo en la Amazonía, en Brasil, por un lado con la falta de protección del nuevo gobierno o la falta de preocupación por parte del nuevo gobierno brasileño. Están totalmente volcados actualmente en ese mensaje y de hecho al finalizar el proyecto de Génesis inmediatamente enganchó con un proyecto nuevo que se presentará a partir del 2021 que se llama Amazonía y que consiste en fotografiar el corazón de la selva, la parte brasileña que es la superficie más grande de la Amazonía, las tribus que viven dentro de la Amazonía y digamos su preocupación es continuar con ese mensaje de sostenibilidad y preservación de todo esto que fotografió en Génesis. Lelia y Sebastián Salgado crearon el Instituto Terra, el Instituto Terra, es una escuela sostenible para agricultores de la región, una escuela que crearon en la hacienda de su padre que heredó Sebastián Salgado cuando la heredó, no reconocía el lugar donde se había criado de niño porque esas tierras que estaban llenas de vida vegetal y animal cuando él era niño habían quedado totalmente desiertas, habían perdido la vegetación y había huido la vida animal, se propusieron recuperar plantando millones de arbolitos de especies autóctonas y lo consiguieron al cabo de unos años viendo cómo crecía esa vegetación que habían plantado, se les ocurrió el proyecto Génesis, fotografiar la belleza de la tierra. Es como una oda visual al amor por la naturaleza. La exposición patrocinada por la Fundación La Caixa podrá verse hasta el próximo 21 de marzo en la Plaza Mariano Granados de la Capital. Pues ahí lo tenéis, lo tenemos muy cerquita instalada, bueno pues era una de las plazas más céntricas de nuestra ciudad y nosotros desde luego que os invitamos a que, bueno, pues cuando paséis por allí, que seguro que es muchas veces a lo largo de la semana, os paréis unos minutitos porque las fotografías son espectaculares y continuamos viajando, pero en este caso no a través de la fotografía, sino a través de la gastronomía. Y nos vamos hasta el Hostal Doña Juana, donde ya por vigésimo octavo año consecutivo nos están elaborando y preparando estas jornadas de la degustación del bacalao. Algo que comenzó como un evento puramente gastronómico, se ha convertido ahora mismo, bueno, pues en toda una historia que nos cuentan a través de su menú. Estuvimos en la presentación de estas jornadas, hemos podido conocer un poquito más sobre ese menú que nos han preparado para este año y además lo pudimos probar. La vinculación data de hace más de... yo creo que estarán en torno a 60 años, fácil. De hecho, mi padre, Donato Modrego, de entre otras muchas personas, tiene que ver porque él con un tractor y un remolque crea los cimientos de lo que era antiguamente, ahora ya no existe, luego ya se trasladó a otra zona de Ágreda, lo que es la factoría de mar. Nosotros ampliamos nuestros destinos en cuanto a traer distintos tipos de bacalao para poder dar al cliente lo mejor que hay en el mercado. Es un clima seco, frío, actualmente ya sabemos que ha cambiado, pero en cualquier caso lo que hace que le confiera una textura y una especial jugosidad en boca al producto es el clima, el frío seco que tiene y, bueno, pues no cabe duda que la garantía de producto. El origen del bacalao que nosotros elaboramos es un bacalao que necesita muy pocas cocciones, que se puede comer perfectamente de salado en fresco, en crudo. Ya sabemos que el efecto de la sal ya le da locura, pues es el mismo proceso que el jamón. En el momento en que, o sea, visualmente tú ves que la tajada del bacalao, las puntas se viran hacia arriba, tú lo tienes que sacar del fuego. ¿Por qué? Porque en ese momento, o sea, con el propio calor de la olla, o sea, de la sartén o de la tarrina donde tú lo hagas, ¿me entiendes? Ya le va a conferir el tiempo necesario para terminar. Porque lo que pretendemos es jugosidad, untuosidad en boca y que luego, lógicamente, las lascas que todos conocemos y que todos siempre pensamos cuando estamos en bacalao, pues que salgan de esa forma nítida y ricas, ¿no? Yo creo que hay motivos para que, si no todos, muchos no piquen, sino comen bacalao y, bueno, se pueda convertir en un buen inicio. O sea, todos los platos, como bien he comentado, vienen del universo Disney y están basados en ese concepto. Entonces, sí que es cierto que es complicado, el reto es complicado, pero creo que lo podemos hablar. Pues ya lo sabéis, en el Hostal Doña Juana, hasta Semana Santa, cada fin de semana, en el horario de comidas, vais a poder degustar este menú que han preparado con muchísimo mimo, con mucho cariño, bueno, que tiene una pinta espectacular. En cuanto que pueda, voy a ir. Y ahora vamos a continuar viajando por la provincia y, en este caso, lo vamos a hacer porque ya hace unas semanas, hace algunos fines de semana, mi compañera Irene Rodríguez quiso comprobar lo difícil que puede ser en una provincia como Soria, que tiene tantísima dispersión geográfica, convivir, tener a tu cargo o tener un familiar con alguna discapacidad. Quisimos ponernos en su piel, ver las dificultades a las que se enfrentan y Irene Rodríguez nos lo cuenta. La voz de Cote nunca se ha escuchado en Fuentes de Magaña, el pueblo donde nació hace 55 años. Este soriano nos ha contado con su tablet qué es lo mejor de vivir allí. Libre. Aunque el pueblo a veces también tiene su parte mala, la de estar... Solo. Su madre, Margarita, que tiene 90 años, no puede hacerse cargo de él y tampoco de la hermana de Cote, Asun, que tiene una enfermedad degenerativa. Así que desde hace cinco años, les cuida Natalia. Sin mí él no se podría levantar, ni se podría acostar, ni podría ir al baño. Eso está clarísimo. Su madre no puede, su hermana tampoco. No tienen a nadie más viviendo aquí. Luego tienen a su hermano que vive en Madrid, pero sin mí no podría levantarse ni acostarse. Él y yo somos muy amigos, ¿sabes? Aparte de que ellos sean su cuidadora y tal, él y yo nos entendemos muy bien. Yo entiendo perfectamente lo que él me dice, lo que quiere. Dos veces por semana viaja hasta Soria para recibir sesiones de fisio, terapia ocupacional y logopedia en la Asociación de Parálisis Cerebral de Soria. Y lo cierto es que su realidad no es la única y es una más de la España vaciada. Está vaciada, pero está llena de situaciones de este tipo y está llena de, seguro que hay muchos cotes, muchas margaritas y muchas asun en esta Soria vaciada, pero llena de situaciones a resolver. Esta situación de estas personas que quieren estar en su casa, donde han vivido, donde han nacido, y que donde quieren estar aquí, terminar aquí, y la situación que estamos viviendo aquí con la madre, hay trabajo, porque si hay una persona que está trabajando y otra que viene el fin de semana, lo que hay que es favorecer el que se pueda dar ese servicio, que pueda dar un servicio social en condiciones, que haya las subvenciones oportunas para poder dar ese trabajo a personas que estarían encantadas de poder trabajar y dar este servicio a familias y a personas como Cote, como Margarita, como tu hermana. ¿Es así o no? Entonces, es cuestión de recursos que están, pero que hay que tener la sensibilidad de decir, joder, tenemos recursos, vamos a destinarlos allí donde es más necesario, y esto es muy necesario. Con unos recursos mejor distribuidos, Cote y todos los que están en su misma situación podrían vivir más cómodamente allá donde quisieran, y es que a Cote le encanta su pueblo, donde sigue teniendo a sus amigos, esos que le acompañaron desde su infancia y con los que todavía recuerda alguna que otra anécdota. En el cuarto donde bailábamos con las chicas en fiestas había dos peldaños de piedra, que eran así de altos por lo menos, ¿verdad? Y entre cuatro los subimos, sin problemas, sin grandes dificultades. El problema estuvo... ...que después de los caracoles y los pajarillos y el porrón, pues los fuimos a bajar y se nos cayó de esta altura. Altura, tal, sin todo, sangre en la cabeza, y entonces hubo que llamar a Margarita. Y Margarita, pues lo que vino es con una sonrisa y ya está, no pasa nada, hijo mío, pues, adelante, a empujar el carro, te empujamos el carrito y te llevamos a casa. Margarita, una bendita. Entre sus grandes pasiones está la del ajedrez y también la de escribir. De hecho, sus peticiones las ha plasmado en varias cartas. Dicen, en mi pueblo no hay grandes vías de comunicación y transporte, y yo tengo que acercarme a la capital dos días a la semana para hacer rehabilitación. Me gustaría poder ir más veces, pero a día de hoy no es viable, ya que no hay un autobús accesible para poder desplazarme en él. Además, el estado de las carreteras es bastante complicado, como lo habréis podido observar. Me gusta entretenerme en casa con el ordenador, pero desgraciadamente no me llegan más que tres megas y es muy dificultoso y muy difícil poder navegar en internet y poder disfrutar. Por lo tanto, esa es otra de las dificultades, no solamente las carreteras, sino también el tema de la velocidad. Unos mensajes que ya nos han conmovido y en los que pide que, en definitiva, se pueda dejar vivir a la gente donde realmente quiera estar. Bueno, pues si hay veces que simplemente por la situación geográfica, por la comunicación o por esa dispersión que hablábamos que tiene nuestra provincia, la vida en algunos municipios rurales puede ser complicada, bueno, pues nosotros desde aquí queríamos dar visibilidad a todos esos problemas que pueden surgir si encima, bueno, pues alguien de nuestro entorno tiene alguna reducción de movilidad, tiene alguna discapacidad y bueno, pues todo lo que eso puede conllevar. Así que hay que seguir trabajando y sobre todo desde aquí que les mandamos un beso enorme por abrirnos las puertas de sus casas. Y con esto llegamos ya prácticamente al final de nuestro programa de hoy, un programa muy cortito en este lunes, pero bueno, es que había mucho deporte del que hablar en el día de hoy y nosotros que nos alegramos. Mañana, eso sí, volveremos a estar aquí a partir de las nueve y media, ya lo sabéis, con mucho más 8 Magazine Soria y entre otras cosas, como os decía, os vamos a llevar hasta casa la tradición de Lavarrosa que bueno, ha sido espectacular. Nos vamos a ir de fiesta con los quintos de Tardelcuende. Vamos a hablar de un desfile solidario y benéfico a favor de la mujer que tuvo también lugar en el Palacio de la Audiencia este pasado sábado y ya con eso además vamos a comenzar a introducir el Día Internacional de la Mujer que se celebra este próximo domingo. Así que como veis, muchísimas las cosas que os ofrecemos esta semana, así que no nos faltéis mañana a las nueve y media. Os esperamos a todos aquí en la 8 Soria. Adiós, buenas noches.